verán observa cómo se encuentra el arroyo lebrón a la altura de los alcarrizos y la frontera para cruzar para la guayiga observa eso es un hoyo increíble de celadio mira cómo está el arroyo a la altura prácticamente de la calle te mostraré ahora el puente aquí verifica todo eso debido a que se cayó un tronco lo picaron próximo a las inmediaciones del puente entonces se ha entaponado en la parte de abajo y observa ya donde este lado estamos aquí señores en la cuenca del del arroyo lebrón es que ella ya que ven a la cañada jicaco la jicaco está aún en su caudal creciendo y aquí está el río lebrón mire ya tenemos ya en la parte superior hacia arriba más arriba hemos evacuado personas a casa de familiares y amigos el río sigue subiendo para conocimiento de las autoridades rollo lebrón